qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en el canal en esta ocasión les traigo el vídeo que les tenía pendientes de cómo hacer su respaldo en una cuenta samsung para tener el backup de Allianz Shield para poderlo instalar en otro teléfono y así poder hacer el desbloqueo de la cuenta google bueno en esta ocasión yo tengo un samsung abaten para hacer el respaldo no importa que samsung sea siempre y cuando sea un samsung y preferentemente de android 9 hacia arriba lo primero que tenemos que hacer amigos es estar conectados a una red wifi yo ya que estoy conectado lo segundo tener una cuenta de samsung si no la tienen es muy fácil nos vamos a la computadora y bueno yo ya aquí tengo la página abierta se las voy a dejar en la descripción pero si no pueden entrar muy fácilmente solamente buscan samsung account y la primera que les aparece esa es la página y aquí se van a donde dice crear cuenta le ponen todos sus datos su número telefónico bla 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 y crean su cuenta luego esa cuenta que crearon la meten en su teléfono muy bien yo ya estoy aquí con la cuenta agregada nos vamos a donde dice bueno les va a decir samsung account aquí me aparece el nombre porque ya tiene la cuenta agregada pero simplemente se van ahí agregan la cuenta les va a pedir que la verifiquen la verifican una vez hecho eso se van a samsung cloud si es la primera vez que la abren les va a pedir actualizar esperamos a que abra ahí pueden ver le damos en actualizar esto tarda dependiendo su velocidad de internet le damos en hacer copia de seguridad de datos si ya se actualizó nos va a abrir si no se actualizó hay que esperar unos momentos en lo que termine de actualizar y volvemos a dar ahí está aquí en esta parte le damos en lo que queremos respaldar yo no quiero respaldar nada de esto que es lo que les recomiendo simplemente quiero respaldar mis aplicaciones pero antes de darle en respaldar ahora obviamente tienen que tener su aplicación instalada entonces nos vamos a la play store ya deben de tener una cuenta si no la tienen una vez que ya estemos aquí en lo que es la play store con nuestra cuenta agregada obviamente vamos a buscar alianza shield x y va a ser esta la abrimos y le damos en instalar esto tardará dependiendo nuevamente de su velocidad de internet yo ya la tengo instalada no es necesario que la abramos nos vamos nuevamente a ajustes nuestra cuenta samsung samsung cloud y damos en copia de seguridad de datos desmarcamos todo menos aplicaciones y damos en respaldar copia de seguridad ya está hecho le damos en realizar y atrás para checar que ya esté hecha damos en restaurar datos y aquí nos va a aparecer le damos en nuestro el nombre de nuestro teléfono aplicaciones para que veamos que aplicaciones nos guardo en este caso me guardo todas las aplicaciones que trae el teléfono por defecto a excepción de quickshock maker que esa se la instalé yo y para el mismo proceso del alianza y la aplicación que ocupamos eso sería todo amigos espero que el vídeo les sea de utilidad recuerden dejar su like que eso nos ayuda un montón para poder seguir haciendo vídeos para ustedes es todo amigos yo me despido nos vemos la próxima en un vídeo más adiós adiós adiós